Hola, vamos a ver los pasos para actualizar el firmware y que se actualicen todas las mejoras de nuestro Konga 1790. Abrimos la aplicación Konga 1790, entramos en perfil y pulsamos la pestaña de robots. Aparece el Konga que tenemos vinculado, lo seleccionamos y pulsamos sobre el apartado de firmware. Si hay alguna actualización, la palabra actualizar aparecerá en color azul. Si la pulsamos, el firmware se actualizará automáticamente. En alguna ocasión, la actualización de firmware puede aparecer en modo pop-up en la pantalla principal de la aplicación. Estando en el icono de control, si nos aparece este aviso, pulsando aceptar se actualizará de manera automática. De esta manera tan sencilla tendremos el firmware de nuestro Konga 1790 actualizado.